Me duele el alma Me duele el alma Porque vi que te alejabas Fácil Me duele el alma Me duele el alma Porque vi que no volvías Me duele el alma Me duele el alma Porque el alma está golpeada ahí Me duele el alma Y el alma yo supe que no volvías Niño, hoy mi pena canto Pa' ver si mi llanto puedo controlar Niño, el de labios rojos Que en tus lindos ojos me quiero quedar Esa mañana Tú a la playa Tu guitarra me cantabas Y en mi cabeza Hoy tu princesa Y le creía Tu melodía Me duele el alma Me duele el alma Porque el alma está golpeada ahí Y me duele el alma Yo supe que no volvías Niño, hoy mi pena canto Pa' ver si mi llanto puedo controlar Niño, el de labios rojos Que en tus lindos ojos me quiero quedar Y si ha cambiado el corazón Te lo han cambiado Ahora es de cedro Hecho de cedro que espaló Pues de mis besos se olvidó Ay, qué linda ¡Bravo! Muchas gracias ¡Bravo! ¡Bienvenidas a La Mosquía! Mi nombre es Alana Quiroz Vidadiego Tengo 10 años y vengo del hermoso municipio de Morro Azucre Donde se festeja el Festival Nacional de Pito Atravesado Y se fabrican las mejores hamacas del mundo ¡Bienvenidas! ¡Perfecta presentación! Gracias Alana, estás muy bonita ¡Felicidades! Muchas gracias Sí, la verdad que tienes una voz increíble Esa canción es este flamenco Es de Adriana Lucía Es como un medio flamenco y un tropic pop Sí, tienes también su cosa caribe, ¿verdad? Sí, muy lindo Y te suena Una fusión increíble ¡Qué color de voz! Sí, y tu vestuario, tu pinta, el arreglo de tu pelo Eres tan original Muchas gracias Lo que más necesita un artista siempre para quedarse en la mente de la gente Es parecerse lo menos posible a lo que lo rodea Y tienes esa cosa genuina, muy tuya Y eso creo que es muy explotable en el equipo Sintec Ojalá te vengas conmigo, guapa ¡Felicidades! Sintec, yo te quería hacer una pregunta ¿Tú te sientes orgullosa de tu tierra? ¡Claro! Como tú de la tuya, supongo, ¿verdad? Claro que sí, porque ahí nací, ahí me crié Y ahí fue donde descubrí que yo tenía el don del canto ¿Y quién te lo descubrió? ¿Tú solita? ¿Alguien de tu familia? Yo primero fui empírica Empezando con mi abuelito, que a mi abuelito le gustaba cantar Entonces él me empezó como a pulir y a pulir Y a los cinco años empecé con guitarra en el pueblo donde yo vivo Ahorita empecé con clases ya de música, ya con profesores Y te hago una pregunta ¿Me parece que te gusta el baile? Me encanta Porque te vi... Yo te quiero preguntar A mí, claro, pregúntame ¿Tú puedes venir a bailar conmigo a mover las caderas? ¡Claro que por supuesto! ¡Me encanta! A ver, quiero ver cómo es eso Y baila divino ¡Ay! ¡Ay! Mira, mira ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué chulada! ¡Mujeres! ¡Ay! ¡Ay! ¡Por favor! ¡Guau! Pues mira Nuestro compañero Alex Nuestro compañero Cepeda Y nuestra compañera aquí presente, Gracie Se mueren por estar contigo Me encantaría que hicieras parte Esta bailada me dejó Y la altura Me encantaría que hicieras parte Además que tenemos muchas cosas en común Imagínate armar una canción Donde podamos bailar así con las caderas Me encantaría Y nos fregamos hermano Nos fregamos Pero Sea lo que sea lo que pase Qué privilegio La competencia está caliente A estas guapuras bailando juntas Eso es verdad Hay que admitirlo Ustedes dos hacen un equipo fantástico Eso sí, no hay duda de eso Lo acabamos de ver De todas maneras Nosotros tenemos que insistir Pero si te vienes conmigo Tú me vas a enseñar a bailar O le podemos Le podemos Enseñar a bailar a ellos Tal vez Ahí veremos Yo estoy fascinado con tu voz Tu voz cantada y tu voz hablada También es muy rico oírte Tienes un tono de voz muy agradable Ronquito Y es ronquito delicioso Y me gusta mucho también Esa manera que tienes De moverte en el escenario No le tienes miedo A tu cuerpo Al espacio A usar ese espacio Eso es el sello De un artista integral Y qué mejor Que tener en el equipo Una persona Con todas esas capacidades Que tienes tú Para poder llevarte Lo más lejos posible Dentro y fuera De este concurso Así que Quiero que sepas Que muy humildemente Me pongo a tu disposición Y de todo el equipo Para que por favor Hagas parte del equipo CPEA Me encanta lo que haces La sonrisa que conquistaba Bueno Yo Yo y Espectacular Esa es la felicidad Tan grande que me das Me siento orgullosísimo Y creidísimo De que te vengas conmigo El equipo Además es buenísimo Lo que le hiciste a la canción Ahí al final Para darme la noticia Me encantó Chócalas Bien Vamos a celebrar juntos Nos vemos para los entrenamientos De las batallas Chao Lana Bienvenida Qué genial Esta niña Un aplauso para Lana Estás haciendo La mirada mortal Yo ¿Dónde me meto? No me mires así Por favor Gracie Divino Sí Pero ¿Sabes qué? Me volvió a sorprender Porque después de la bailada Después de la cantada Después de todo lo que hablaba Te llevas una joyita Yo pensaba que se iba contigo O sea Me tienen el corazón así Roto en 70 mil pedazos Jugando con tus sentimientos Con mis sentimientos O sea como que me ilusionan Me suenen En un Y Te amo mi amor Muchas gracias Morroa Muchas gracias a mi Diosito Por darme este talento Y muchas gracias al canal Caracol Por darme esta oportunidad ¡Nos vemosis ya! ¡Nos vemosis ya! ¡Nos vemosis ya! ¡Nos vemosis ya! Tareí en el próximo video Gracias por ver el video